Si tuvieras que volver con alguna de tus ex, ¿con cuál volverías? No tienes que explicarte lo de en nombre. Obligado. Sí. Pues. A ver, man, alicemos las relaciones. Tan, tan, tan. Tiki. Ay, güey. Esa pregunta está difícil. Pues es que con todas he vivido cosas muy chimbas, a todas las he amado mucho, pero han sido relaciones muy diferentes. En unas aprendí ciertas cosas, en otras, otras cosas, pero yo creo que la más intensa y de las que más disfruté, yo volvería con Nicole.